que transabandita aquí pixi estamos en un gameplay de pokemon stadium seguimos con nuestra aventura por los líderes del gimnasio ahora estamos en el líder el de slug o slugger como quiera decir y que es especialista en pokemon tipo eléctrico aquí no hay que confiarnos aunque como digo es tipo eléctrico este gimnasio mira voy a elegir en nido king porque tiene un nido king porque tiene este terremoto aquí tenga puede venir bien un voltor por si tiene digo electro de por si tiene pokemon es tipo agua porque como digo no hay que confiarse en estos ahora tiene ayer dudas elegirlo y tóxico y un sap 2 porque queremos el tanqueo dado caso de que lo resistemos como digo aunque sea un gimnasio de tipo eléctrico no hay que confiarse porque todavía hay otros entrenadores mira lo que les digo este tiene tipo agua y en este caso pues vamos a elegir a sap 2 el tru de y jolteon vamos allá ok si hubiéramos elegido puros tipo tierra no lo hubiera liado pero paradísima así que siempre hay que tener un equipo variadito por si no salen ese tipo de sorpresas empezamos con trueno y le llegamos a dar y lo matamos a shielder muy ratísima sin problema alguno a ver con quien sale su logro ok lo vamos a resetear con lo mismo un thunder para que se leviane si no lo fallamos gracias gracias era el único que necesitaba un surf también creo que en esta versión bueno más bien en este gimnasio el el líder tiene un pikachu y un raichu con surf que era un poco raro pero te la liaba pardísima porque como ibas con puro tipo roca o tierra pues con eso te la liaba con los surfs yo creo que si hacías algo no me acuerdo como te podías transferir ese pikachu con surf que era demasiado raro como digo solo lo podías obtener mediante ok acabo de fallar otra vez me hace la pinzita otro crítico aquí en este juego los críticos lo regalan pero nosotros le vamos a meter un thunder que lo va a dejar fino así es que lo damos gracias y derrotamos el primero el primer entrenador excelente the battle ok ok sailor tu casa ahora vamos con el rockero a ver que pokémonos tiene vamos a salir con que tienes tipo planta o algo así tiene eléctricos ya empieza ya empezamos a beber el patrón aquí vamos a meter a nido king mmm a tauros y y vengar que tiene uff no tiene buenos ataques mmm yo creo que un jolt porque tiene ataques más variaditos por si por si lo llegamos a necesitar pero yo creo que con nido king sería suficiente ok empieza con un porygon sin sin problema alguno mmm es tipo normal creo vamos a hacerle doble patada ya que es tipo lucha como patada vamos a ver que tanto daño le hacemos mmm no tanto como... espero que no tenga eso ok ok aguantamos bien nos hace super efectivo porque aparte de tierra somos veneno a ver si con esto lo tumbamos con el earthquake pero que si nooo lo malo que tanquea demasiado este porygon pero pues ok un crítico no me tumbes gracias lo que digo en este juego te regalan los críticos pero fino eh ya con esto lo tumbamos gracias creo que la mejor opción era cambiar porque nos lo dejó muy tocado nuestro nido king pero espero que los siguientes pokemon tumbarlos de un... ok eso tiene mucha movilidad con mucha velocidad espero ganarle en el speed time no por eso me mata mmm se les empieza a liar eh válgame dios la verdad no se presentador mmm a ver vamos con toros jorale tauros vamos vamos a intentar le meter un fire blast no le hacemos tanto daño Eso me baja la defensa Creo yo Bueno, pero cayó Vamos a intentar otro ataque Vamos a hacerle Strain Corsita Y acá tenemos muy buen Toma Mátalos, gracias Aquí tenemos muy buen ataque físico Y solo queda uno Ok Va a ser difícil Así que vamos a presionar con fuerza Thunder Uy, espero aguantarlo Oh, espero que falle No Este otro crítico, ¿en serio? Uy Strain Strain Ok, le hacemos buen daño para Tiene más velocidad Que yo Así que en el siguiente estoy muerto A menos de que lo falle Estoy picando la B A ver Excelente Fuerza Y espero matarlo Si no Excelente Casi nos la lía ese Porygon Bueno, también yo en parte La mejor opción sería cambiarlo Hubiera sido cambiarlo Mejor dicho Pero bueno Pero bueno Ya nos ponen aprietos el segundo combate Ahora vamos con el viejo El viejo sabroso Tiene de fuego Tiene de fuego Parece hacer trabajo para Nidoking Sabdos Sabdos Parque tanque Y Tiene más defensa 89 99 Electrode Vamos a irle a Electrode Ok Ok A ver si ahora si nos puede cargar el El Nidoking Con sus Terremotos Estamos contra un Charmeleon Excelente Crítico Que siempre digo aquí No se que le pasa a los críticos O como se ha configurado el juego Para dar críticos Pero Prácticamente estamos dando Uno Cada batalla O lo damos nosotros O nos lo dan A Lo damos nosotros O lo damos en contra Estamos con nuestra pre-evolución Que no va a tener nada que hacer Como digo Ahí estamos El buen Nidoking Carreando la partida A ver quien elige Charmander Ok Sin problema Prácticamente está decidida esta pelea Airquake y para tu casa Toma G Hace mucho más fácil Que el segundo Y ya vamos contra el líder Easy peasy Y ojo sabroso No nos hipnotizó Con su sabrosura Pero bueno Ahora vamos con el Sarge Con el Sargento Todo trueno Mmm Vamos Nidoking Mmm Cholteon Y Electrode Voy a usar Electrode Más que nada Para hacer la explosión Por si se necesita Aparte tiene muy buen ataque Digo muy buena velocidad Empieza el Electrode Vamos a atacar con Terremoto obviamente No puede ser Adiós Existe Excelente Existe Como un campeón El Nidoking Eh Ya se olvidó Nuestra táctica Y la aplicó primero Aunque dejó muy tocado Nuestro Nidoking Hostia A ver si no se vuelve A implosionar Aunque se nos 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 Ok Cesar A ver Oh Dios Como resistes El Nido Kine Está poniendo el pecho A las balas Como un campeón Y queda ¿Quién queda? Uh Su Raichu No sé si seamos Más veloces que él Así que hay que Beleguarlo No Body Slam Dios Vamos a hacerle La misma táctica Como decía La de la implosión De la implosión Electrode Voy a intentar Hacerle un pelín De daño Espero que no tenga Este Vamos a intentar Le darle Con Estrellitas Para Intentarle Bajar un pelín De vida Nada más Como digo Espero que no tenga Excavar No, no tiene Me presiona Body Slam Ok Aguantamos otro Lo voy a Intoxicar Para que sea Más llevadera La batalla Que se decida Contra Yolteon Excelente Y en este En el siguiente turno Si me paraliza Estoy jodido Paralices Gracias Ya hizo su trabajo El electrode Y ahora Vamos a hacer Explosión Para hacerle El mayor daño Posible E incluso Lo podemos Tumbar Adiós A ver No Se queda Muy poca vida Pero ya Al Yolteon Como digo Lo remata Ya le tendimos La camita Al Yolteon Ok Aparte Tiene Está intoxicado Por tomar Mucho Mucho alcohol A ver Vamos a ver Vamos a presionar A doble patada No quiero arriesgar A A Como se llama A fallar el trueno Con eso Tuvo suficiente Excelente Esa es la jugada De la guarra Se implosionó Como loco Menos mal Que el Nido Queen Le aguantó Las dos Explosiones Si no No la podía liar Pardísima Ok Ahí se nota Que es militar Tirando Granadas Ok Vamos ahora Contra Erika Y su pandilla De A ver A ver A ver Aquí Se supone Que Erika Es especialista En tipo Planta Pero como siempre digo No sabes Que puedes topar En el camino Así que Hay que Agarrar Variadito Y que tengan Buena Velocidad Como es Tarni Ok Najin Viene bien Venga Orion Para que tanqueen Aparte tiene Aurora Beam Por si me saca Algún Algún tipo Planta Y El indiscutible Articuno Moltes También Viene bien Aquí ¿Larion Puede venir Bien? O Algún Cítico O Vamos por Otro Tipo Charizard Fire Spin Uf Tiene unos Atraques De mierda Pero bueno Charmeleon Speed Especial Igual Se la podemos Ligar Con Fly Contra La primera Entrenadora Ok Tipo Normal Ok Ok Aquí Se viene Cataractico Uno Jinx Y Moltres Espero que no tenga la práctica de dormirme Con las haditas estas A ver Hacerle rayo hielo Vamos a ver que tanto le podemos llegar a quitar Ya tiene mucha vida Ok Buena 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 bajada de vida Vamos a seguir presionando Rayo hielito A ver A ver Yo creo que en este gimnasio la clave del éxito es Articuno Sobre todo por esos tipos de hielo y volador Puede tanquearse muy bien Este Los tipos de este gimnasio Aunque este va con puro Pokémon tipo normal Que tanquean bien Que tanquean bien Porque tiene un muy buen especial La verdad A ver Ok De otro está muerto No puede ser ¿Puedo? Nah Ahora con el paralizado Ya saben que Si te paralizan en este juego Te bajan a la mitad La velocidad Presiona con Body Slam O sea un crítico en serio Vamos a ver si damos Excelente No nos paralizamos Y ya con eso debería ser suficiente Para tumbarlo No puede ser Lo que digo Estos Pokémon tipo normal tanquean Pero fino Ok Un Tunder Me tenía muy bien guardado Ese último ataque Aunque yo hubiera Preferido un Body Slam Para ver si me he saltado Otro crítico Como a mi Y muertísimo Ese crítico lo ocupaba En el anterior En el anterior ataque Pero bueno Se me puede llegar A rematar Porque como digo Estoy paralizado Si no me mata Lo que digo Es desarticuno Tanquea Pero bonito Si no se paraliza No ya estoy Donete Oh si es esto Si ataque Estaquea Que digo con estaquear Que entre más Más lo uses Más Eh Poder tiene Vamos a acabar Con Jinx Tardada esta pelea Sobre todo Por los tanques Que tiene Vamos a hacerle Ice Punch La cachetada Que se la va a llevar Bien puesta Oh Mato Gracias Por un momento Pensé que no lo tumbaba De una Pero por suerte Si Prácticamente Carrileó Como digo El artículo Que creo Que en este En este gimnasio Va a ser la clave Del éxito Porque aparte Que es muy Tiene muy buenos Tipos Contra este gimnasio Tanquea Pero de maravilla Ok Pichín Siquín Uy Esto es un trabajo Para Mi estar Mi Porque tiene Tunder Que más Artículo Por si No saca Daratini Y Que tacos Tiene Mi Vaporeon Uno Muy buenos Vamos a enviar A Jinx A ver A ver Stardew Un Sea King Vamos a empezar Con Tunder A ver si lo podemos Tumbar Si no fallamos A ver Excelente Uy Lo tanqueo Oh no Me va a confundir Excelente Vamos a hacerle Otro trueno Porque no creo que con los otros ataques Lo llegue a tumbar Aunque nos arriesgamos al fallo Pero no fallamos ¿Por qué? Porque estamos presionando A Que ya saben que si lo Entre más dos presiones No fallas Obviamente no Pero pues No hay un No tengo nada contra él Así que voy a cambiar Vamos a ir a Articuno Cambiamos Porque no me voy a quedar ahí Que me debilite Porque Si me saca Otro tipo Uy No puede ser Fállalo No No lo falla Star Mini Condicional para ganar Por si me saca Otro tipo Ok Fura Drago No baja mucho No Te quedes Paralizado Si acierto un Ice Beam Está muertísimo Lo malo Que como me paralizó Ataca primero Lo bueno Que como digo El Articuno Tanquea muy bonito Ice Beam Está muerto No lo puede resistir Super efectivo Usted se quedó Tieso El pobre Pero bueno A ver A ver El Pichotto El Pichotto ¿Por qué tienen los nombres Así todos Cambiados Muy raro No Va a ser vuelo No le va a llegar Bueno Como quiera Me paralice Si no me mata Lo esperamos Con Rayo Hielo Espero que no me mate No Es lo que digo De este De este Articuno Que tanquea Ya con eso Deberíamos Acabar con él Ahí estamos Bien En este En estas versiones Los 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 Pokémon Más complicados Son los Tipos Cítico Y Dragones Porque si no Tienes un Tipo Hielo Es difícil Tumbarlos Y pues Los Cíticos Tienen demasiado Daño Bueno Vamos ya Con la Tercera Entrenadora Que como saben Este Es gimnasio De puro Tipo Bueno Más bien De puro Tipo Más bien De puras Mujeres A ver Maruachansi Mi Ging Cítico Uy Excelente Papá Adentro Aquí Metemos A Articuno Y de Último Yo Creo Que Un Voltres Vamos Allá Ya solo Vencemos Esta Entrenadora Y Pasaríamos A la Líder De Gimnasio Erika A ver Aquí Cítico Para que Se Aliviane ¿Por qué Cítico? Porque Es tipo Veneno Y Eso Le hace Súper Efectivo Hostia Me Resistió Hizo Mordisco Sin problema Vamos a Rematarlo Con una Cachetada Uy No Hielo Más bien Dicho ¿Quién Sigue? ¿Quién Sigue? A ver Uy Esta Tanquea Pero Fino ¿Eh? Esos 337 De Vida Vamos a A ver Cuanto Le bajamos Con Cítico Nada Maldición No Puede Ser Fale 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 Que me va a Tener A Placer Para Pegarme Despierta Nada Hostia Dole Ch ¿Qué es esto? ¡Nail! ¿Qué? Que Cate Me metió ¿Eh? Que Fregadaso Vamos a A ver Si se Despierta Esta Señorita No Con eso Ya me mata Creo Yo Podemos intentar A ver si nos podemos despertar Despiértete, despiértete, despiértete Excelente Lo malo que no es como otras versiones que te despiertan Y luego atacas Te despiertes pero lo malo que pierdes es el turno Y ahora la tenemos liada ¿Por qué? Porque tengo Articuno y Amol 3 Y ninguno de los dos tiene atacas físicos Bueno si tienen Tienen el Sky Attack pero No creo que me deje Ah mira tengo Takedown Vamos a hacerle Takedown Excelente A la Chancy siempre hay que atacarle con Con cosas físicas Porque si va a ser especial Fállalo por favor Fállalo, fállalo, fállalo Excelente Con otro Takedown creo que lo mato Vale no A ver Mátalo, mátalo, mátalo No puede ser Fállalo, fállalo por favor Si no quiero tener media hora Puede ser Vamos a cambiar Vamos a cambiar Si no Puede ser aquí media hora Sacamos Articuno y la rematamos Con Rayo Hielo Articuno Va a ser Double H Excelente Lo aguantamos Muy bien Y en teoría Vamos a tener Más velocidad que el Para rematarlo Con Ice Beam Lo malo de estas murallas Tipo normal Como ya ven Te tanquean Pero finísimo Y como no tenía Ningún Como digo No tenía ningún Pokémon físico Era muy difícil Pumbar Oh dios Si saca un Liquid Se no tanquea tanto Pero igual Igual tanquea Lo único bueno Es que no tiene No tiene canto Para dormir Si no Hostia un Flyer Blast No creo que me mate Ahí está Lo que le digo De Sarticuno Es la clave Del éxito en esto Aparte que tiene Muy buen poder Este Te tanquea bien Ya con eso Acabamos Uff Como costó esta Sobre todo Porque iba tanquísima Con los Pokémon Que eligió Pero bueno El bien triunfó Contra el mal Ahora solo queda Erika Vamos a ver Qué Pokémon No me va a presentar Ok Puros tipo Planta Esto ya es más asequible Aquí no va a haber duda Vamos a ir Articuno Moltres Charizard Ok Así irá muy bien Ok Erika Hostia los huevos Podridos Rayo Hielo Debería matarlo De una En teoría Y excelente Yo creo que están más difíciles Los entrenadores Antes de la líder Sobre todo porque No saben Qué te pueden sacar Tangela Se tanqueaba También No me acuerdo Con Ice Beam No creo Y Si Oh no Ah Qué bien Que fuese Un Si hubiera sido La de dormir Las estuviera Oh no Aquí me vas a tener Media hora Así que voy a cambiar Vamos a cambiar Por Moltres Porque si me queda ahí Me va a estar No me va a dejar atacar Por el lacito Que me avienta Solo hay que jugarle Al cambio Fire Blast Excelente Será una táctica Muy guarra Antes El competitivo De Pokémon Stadium Donde no te dejaban Atacar con eso Oh Gloom En esta batalla No eligió su Su Pokémon Insignia Puede ser By Bloom Eligió su Pre-evolución Así que vamos a acabar Bonito Con el Sky Attack Solo cargamos Un pelín Oh no Eso no lo esperaba Qué cabrón Qué cabrón Oh shit Qué no juego de la carro Este hombre Si se despierta Se corona No se durmió Mi pollito Ácido Vamos a cambiar O no ¿Por qué no me dejó cambiar? ¿Qué es esto? Su defensa está terminada ¿Qué es esto? Está atacando Con Sky Attack infinito ¿O qué? Mira, mira No me deja hacer opciones Lolazo No sabía que estaba Este bug Ha sido Aunque no me No me quita Prácticamente nada Pero Wait, what? Hostia, que sigue atacando Ah Lol Me ha dejado Hiplático eso No sabía que si hacías Sky Attack Y te dormía Dejaba el ataque Como en inactivo Hasta que te despertaras Y atacaras Hostia Eso me ha dejado sorprendido La verdad Pero bueno Lo bueno es que ya Acabamos el gimnasio Y sigue el de Koga Que este se vendrá En el siguiente video Vamos a ir contra el Buen Koga Que como saben Es especialista En Pokémon Tipo veneno Pero eso ya Será para el siguiente video Bueno gente Este fue El gameplay de hoy Hasta la próxima